¡Aplausos! Comentan que huimos de Dios, dicen que vos desviaste mi vida y me das este horror y martirio, pero yo que lo sé, solo digo la razón está en tu corazón, tu corazón. Es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión, porque le llaman mi frago. Corazón, oh tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que nubla mi razón, que ve donde tú vas, para que ya negas si todo está en tu corazón. Dicen que si te quiero me pierdo, dicen que si te adoro me engaño, pero yo soy feliz con mi signo, con el signo de tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión, pues se le llaman mi frago. Corazón, oh tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que nubla mi razón, que va donde tú vas, para que ya negas si todo está en tu corazón. Gracias, gracias maestro.